Tengo el corazón acelerado y es que, ¿quién diría que esa niñita de pueblo que soñaba ahondar iba a llegar en su motoneta hasta acá? Familia, bienvenidos y bienvenidas al Santuario de las Lapas. El Santuario de las Lajas, para mí un lugar inimaginable. Recuerdo que alguna vez lo vi en un calendario de esos que entregan en diciembre, aún sin saber que estaba a 1.300 kilómetros de donde yo nací, Córdoba. Y aún mejor, lo que no sabía es que ahora yo estaría aquí, más cerca del cielo y a contados metros de una de las siete maravillas de Colombia. Mira, hasta Candi sufrió los estragos del espíritu del páramo. Y es sorprendente la cantidad de placas y lápidas adheridas a las paredes rocosas que gente de todo el mundo vienen a poner acá para agradecer un milagro recibido. Pero no más milagroso que saber que Lucindo Espinosa, un arquitecto que era empírico pastuso, fue quien lideró en gran medida esta construcción sin tener ningún título. Y de él queda una plaquita que dice, si buscas el monumento, mira en tu derredor. El solo hecho de estar en este lugar estoy segura que cura cualquier mal. Miren, ya estando acá, hay miles de senderos donde caminar. Entrar acá a las nadas es completamente gratuito, lo que me sorprende. Miren, allá hay restaurantes, más escalas. Y allá, sale iglesia. Parece que hace un chiste que algo tan grande como todo esto, que está en un huecazo. ¿Puedo ser grabado por esto? Que, Dios mío, me sobra palma de mano para esto. Y en pleno sur de los Andes colombianos y piales, encuentra Colombia con Ecuador. Y es apodada la ciudad de las nubes verdes. Un dato curioso es que las bases de este santuario se armaron mediante lajas, que son piedras planas y anchas de color gris que rodean todo el lugar. Estas rocas fueron labradas más que tu relación tóxica, es decir, para que cazaran muy bien una sobre otra. De ahí el nombre, el santuario de las lajas. Respecto al interior de la iglesia, de estilo gótico y arquitectura medieval, la luz entra a ella a través de unos vitrales de colores. Curiosamente, en las paredes hallaron en piedra todas las especies que habitan el río. Y en ella sucede la cotidianidad como en cualquier iglesia. Justo hoy había un matrimonio. Amores, hice un esfuerzo para llegar hasta acá. Miren, miren esta imagen, desde acá se puede ver aún mejor todo. Estamos como justo enfrente, en la montaña de enfrente de donde está el santuario. Miren esto. Miren, allá se ve el santuario que te agotaba un árbol. Y hay muchísimos monumentos en todo el santuario. A mí me llamó la atención este, por eso subí hasta por acá. El ángel San Miguel y el arcángel Lucifer. Se dice que la imagen cuida al templo para que no le pase nada. Y ojalá también cuide las relaciones que al pie ponen sus nombres. Vale la pena recordar que por este sector corre una falla geológica. Ya que el volcán Galeras está a solo 80 kilómetros de Ipiales. A pesar de estos movimientos sísmicos que ocurren hace dos siglos, el santuario permanece intacto. Y quiero pensar que San Miguel tuvo algo que ver. Y la señora lo más llamable me tomó una fotito con la iglesia, que es la única que me tomé. Miren eso. Y acá la lluvia es un visitante bastante frecuente, por lo que me di un ratico mientras llovía para entrar al museo. Donde encontré por tan solo 3 mil pesos, piezas cerámicas, restos fósiles, herramientas de trabajo elaboradas manualmente, instrumentos musicales y más. Aunque la sensación sin duda fue una máquina que a cambio de un billetico te sacaba una moneda con una estampa de la virgen o otras imágenes religiosas. ¡Qué momentazo! Cada kilómetro ha valido la pena para estar aquí parada, porque no hay situación más honrosa que la que escogemos en libertad, con la única pretensión de ser quienes somos. Ver en un cañón alzarse tremenda construcción, al lado de un río hermoso y vivo, y rodeada de tanta belleza me hace sentir pequeña, valiente y lejos de casa. Y sin más, es momento de seguir el viaje. Así que familia Andariega, denme gusta si les gusta, compartan con quien vendrían en los comentarios, y nos vemos en un próximo video. Y estos regalos uno también debe agradecerlos, agradecerle a la vida por esos regalos que no tienen, o sea, poder vivirlos y recibirlos.